Soy soldado de Parnelillo Soy soldado de su santo espíritu Soy soldado de voz profeta Aleluya soldado de guerra Soy soldado de Cristo Muy bien armado y protegido Traigo mi espada de doble filo Pues su palabra llevo con mano Soy soldado del Parnelillo Soy soldado de su santo espíritu Soy soldado de voz profeta Aleluya soldado de guerra Soy un soldado Lucho en ciudades Contra niñetas Y potestades Soy un soldado Amén Soy soldado del Parnelillo Soy soldado de su santo espíritu Soy soldado de voz profeta Aleluya soldado de guerra Soy soldado del Parnelillo Soy soldado del Parnelillo Soy soldado de su santo espíritu Soy soldado de su santo espíritu Aleluya soldado de guerra